Ok, si quieren que lo vea lo veo, loco Ok, ok, si, 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 es que man, yo entiendo, loco Yo estudié mucho tiempo el... el ruso, boludo Está diciendo que usen su código en la tienda, ok Pero no lo usen, usen el mío, ok Code TV, usen el mío Pero sí, entiendo todo lo que está diciendo Porque estudié muchos años, lo que pasa Ahí lo que está diciendo es que Es que si lo ayudan, o sea, si usan su código Lo van a estar ayudando mucho Porque, bueno, están pesando en esto Y, bueno, que lo ayudan mucho, loco Alto la delta, brother No te ve nadie con eso Agarró una fama gris Vamos a ver qué hace con la fama gris Ya vi los primeros dos minutos, eh Ya sé lo que pasa ahora, pero... Miren, miren esto El otro no pegó un tiro, pero bueno Miren esto La mira para la izquierda Oh, shit Amigos, yo si... Si la... Solo versus Quad daría escudo cuando matás Jugaría mucho solo versus Quad, pero... Es que no da escudo nunca, hermano Y me la re baja, boludo Amigo, es que increíble el destrozo Que hizo con una fama gris, boludo Y encima tiene una M4 Y no la usa Bueno, ahora la empecé a usar Me cerró el orto Tiene 48 de vida, amigo Y mirá la kill que tiene, boludo Por suerte está bien de mat Ahí tenía madera Ok Doble headshot Doble headshot Doble hit Con la M4 ganan todos los de play Igual se nota que juega piola O sea... Se nota que... Que sabe jugar Es que, amigo, es increíble como le da igual la vida Y sigue rusheando, man Se nota que sabe, boludo Que tiene chance de hacer el récord ahí Porque está rusheando a 40 de vida 12 kills, man ¿Te da hace cuánto que no me pasa eso a mí, boludo? No es hackes mando, boludo No, o sea, hay que decirlo El aim assist está muy OP, man Está muy OP Pero... Pero bueno, están jugando con un control ¿Qué le vamos a hacer, boludo? Es normal que tengan algo de ayuda, boludo No es lo mismo un mouse con una ruedita Pero... Siento que la ayuda está muy OP, hermano ¿Qué tiene que ver la play si está jugando en PC? ¿Cómo sabés en este caso si estás jugando en PC o en play? Si... No, es que estás jugando en PC Por los FPS, ¿o no? Ya, estás 200 FPS Ya, está en PC, mano Con mando Por lo que tengo entendido La play lo único que te deja es hasta 60 Así que... Ya, ya, ahí me dijeron Por los FPS Ya, claro Porque la play solo te deja 60, man Y otra cosa Tiene... 11 de ping 10 de ping Uh, le robó el misilazo ahí Uy, lo que le viene ahí La squad de spamera, brah Y a ver Con esos gorilas que te vienen Yo remataría por los mats Ahí lo hizo No... Bueno, no luteo los mats Pero igual tiene mucho, así que... Acá está 18 kills ya, boludo Uh, ahí lo quiso coñar Eh, eh Eh, 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 eh Eh, eh, eh Ay Nice Amigo, mira Tiene P90 dorada ahora Man, yo Que jugué con Ángel Que Ángel juega en mando Amigo, les juro Ángel con eso Con la P90 dorada Deleteaba, amigo Yo, yo Tipo, mataba a alguien Que tenía la P90 Y se la daba, amigo Porque es increíble Los de mando Lo que pegan con eso, boludo Es una locura, boludo Vamos a ver qué hacen, boludo Vamos a ver qué hace él Digo, con la P90 dorada Ahora Nah, ya la ganó Pone Luke Nót Tiene P90 dorada Con la P90 dorada ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué fue eso, Magi? ¡Mirá eso! ¡Detona, amigo! Amigo, es increíble lo que pegan los demás cuando están quietos, boludo. ¡No! ¡Qué pega, boludo! ¡No! ¡Oh! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Las últimas balas! ¡A casa! ¡Uy, uy, uy! No, igual está reservado, boludo. Ves su kill y dice, vamos a rushear como nunca, amigo. P90. A ver ahora, man, quiero ver esto. Se tapó justo, ¿eh? Bueno, este parece que sabe jugar. Parece que sabe jugar algo, por lo menos. Bien. Se quedó re bubiado. Que use la P90, por favor. ¡Oh! ¡Oh! Nada, igual el chabón juega a piola, ¿eh? Sabe lo que está haciendo, amigo. Lo coño. Ya está, man. A esta altura ya sabe que ganó, boludo. Igual pará. O sea, 28, quedan 12 y se mató a todos los que quedan. No se mataron ninguno. Él se mató a todos los que quedan. Porque ahí tiene 28 kills y quedan 12, man. 30 kills, quedan 10. Se mata a todos, man. La que se te viene, brother. Ahora tiene que jugar a esa vida. La verdad que eso está complicado. ¿No tenía un mediquita, algo, ahí abajo? ¿Y los compañeros de este? Man, no está usando casi la P90. Eso me parece raro, man. Está gorila, man. Ok. Ay, 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 ay. Amigo, no tiene más para curarse. Tiene que rematar a ese. Pa' mí que está re nervioso. ¿Qué querés que te diga? Fuck. Una cosa de usar el dedo, si otra es pa' míar como un cerdo. Ya conectó con él, así que no lo puede tirar. 120 de un escopetazo. Nice. P90, P90. Ay. Lo mató. Calculó bien el tiro ahí. Es increíble como los otros no se matan, boludo. Ay, ay, ay. Lo que le viene ahí también. Mirá eso. Le saca vida. A 215. El otro no se construye. Muerto con rocket. Man, cuando spameas, no funciona tanto el L2, ¿no? Es cuando disparas como da un tirito que funciona más o no. Yo porque no sé cómo funciona, por eso les pregunto. A casa. Ahí lo viste. Ay, fuck, man. Son los últimos. Tienen que jugar más chill. No, no hay forma de que le roben las kills. Ese no entendía ni dónde estaba parado. Y ahora sí, ahora sí tiene miedo. ¿Qué va el último, man? Se puede poner mediquill tranqui ahora. Tiene minis. Ok, se puso todo, está bien. Ya está, ganó, man. Ya está, ya sabe que ganó, man. 40 kills, boludo. Qué sonrisa que debe tener la cara ahora, man. Y bueno, man. El chabón juega bien, pero... O sea, juega bien, pero el L2 también ayuda a una banda, hay que decirlo. Y más contra gente que no sabe jugar tanto, ¿entendés? Si lo pones en un, no sé, en un torneo, capaz que no puede usar tanto un L2, ¿entendés? En un torneo, capaz que no. Pero bueno. Está bien, boludo, está bien. De todas formas, es muy difícil hacer 40 kills. Y por eso se valora, loco. Es muy difícil, porque no es así nomás. O sea, no cualquiera con mando va y hace 40 kills. Es donde tenés que tener suerte la partida y tenés que jugar piola, por lo menos. Así que nada.